Todo lo que yo te haga, antes ya tú me lo hiciste Y ahora qué quieres conmigo si tú para mí no existes Aunque yo soy mejor persona, hoy no quiero hacerte daño Solo sé que tú me quieres para mí, se fue con los años Se acabó Porque yo me lo propuse y sufrí, como nadie había sufrido Y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido Y fue, de luchar contra la muerte lo empecé A recuperarme en todo lo que viví, todo lo que había querido Y ahora ya, ya, y ahora ya, mi mundo es otro ¡Vámonos, mira! ¡Saza! ¡Saza! ¡Qué arte tiene esta mujer ya! ¡Vámonos! ¡Ey, ey, ey! ¡Saza! ¡Ey, ey! ¡Se acabó! Tú no me vengas con papina, ni me pidas que te ayude Cuando te necesitaba tu amor y a ti, ni te quiero ni te odio Quiero vengas con papina, quiero ver que me comprendas Quiero ver que me comprendas, que eres uno más de tanto que yo nunca conociera ¡Se acabó! Porque yo me lo propuse y sufrí, como nadie había sufrido Y mi piel se quedó vacía y sola, desahuciada en el olvido Y fue, de luchar contra la muerte lo empecé A recuperarme un poco, a entender que todo lo que quería Y ahora ya, y ahora ya, mi mundo es otro Y ahora ya, mi mundo es otro ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Saza! ¡Mi mundo, mi mundo! ¡Ay! 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 ¡Cógera ahí! ¡Ay! ¡Ay! ¡A ver! ¡A ver! Mala, mala, mala Malito, malo, malo, malo Es tu corazón mala Mala, malita, mala, mala Es tu condición mala Malo, malito, malo, malo Es tu corazón No sientes nada de cuanto dices Prometes mucho siempre que hablas Por más que tratas de convencerme Yo no me fío de tu palabra No sientes nada de cuanto dices Prometes mucho siempre que hablas Por más que tratas de convencerme Yo no me fío de tu palabra Mala, mala, malita, mala, mala Es tu condición malo Malo, malito, malo, malo Es tu corazón mala Mala, malita, mala, mala Es tu condición malo Malo, malito, malo, malo Es tu corazón No sientes nada de cuanto dices Prometes mucho siempre que hablas Por más que tratas de convencerme Yo no me fío de tu palabra No verte nunca ni hablar conmigo Es el remedio para mis males Tú sabes bien cuando yo te digo Que no mentiras que son betas de mala Mala, malita, mala, mala Es tu condición, malo Malo, malito, malo, malo Es tu corazón, malo Mala, malita, mala, mala Es tu condición, malo Malo, malito, malo, malo Es tu corazón, malo Mala, malita, mala, mala Es tu condición, malo Malo, malito, malo, malo Es tu corazón mala, mala, malita, mala, mala Es tu condición malo, malo, malito, malo, malo Es tu corazón mala, mala, malita, mala, mala Es tu condición malo, malo, malito, malo, malo Y es tu corazón Ay, gracias ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!